¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Pepito Chispiña era un niño tan sensible, pero tan sensible, que tenía cosquillas hasta en el pelo. Bastaba con tocarle un poquito la cabeza y se rompía de la risa. Y cuando le daba risa de cosquillas, no había forma de hacerlo parar. Así que creció acostumbrado a las situaciones más raras. Mira, por ejemplo, cuando venían las amigas de su abuela a casa a visitar, siempre terminaba destornillándose de risa, porque no faltaba una que le acariciaba la cabeza y le decía, ¡pero qué majo! Eso quiere decir, ¡pero qué guapo! Los días de viento eran de risa loca, porque el viento le movía la melena, que por cierto era bastante larga, y él terminaba en el suelo riéndose. Y es que cuando iba a la peluquería, no costaba nada que riera sin parar, pero eso de cortarle el pelo, nadie podía. Verle reír así era divertidísimo y muy contagioso, y en cuanto Pepito empezaba con sus cosquillas, todos acababan riendo sin parar. Y había que interrumpir cualquier cosa que se estuviera haciendo. Así que conforme iba creciendo, empezaron a no dejarlo entrar en muchos lugares, porque había cosas serias, hombre, que se podían estropear con su montón de risas. Pepito hizo todo lo posible por controlar sus cosquillas. Se puso mil sombreros diferentes, utilizó lacas, gel del más fuerte, se rapó la cabeza, e inclusive hizo un curso de yoga, para ver si relajándose al máximo, podía dejar de reír, pero nada. Deseaba con todas sus fuerzas ser un chico normal, así que empezó a sentirse triste y desgraciado por ser diferente. Hasta que un día en la calle, conoció a un payaso especial. Era muy viejecito, y ya casi no podía ni andar, pero cuando le vio triste y llorando, se acercó a Pepito para hacerle reír. No tardó mucho en hacer que Pepito se riera y empezaron a hablar. Pepito le contó su problema, y le preguntó cómo era posible que un hombre tan anciano siguiera siendo de payaso. Es que no tengo quien me sustituya, dijo él, y tengo un trabajo muy serio. Pepito lo miró extrañado. ¿Serio? ¿Un payaso? Pensaba tratando de entender. El payaso continuó. Ven, voy a enseñártelo. Entonces, el payaso le llevó a recorrer la ciudad, parando en muchos hospitales y casas de acogida, albergues y colegios. Todos estaban llenos de niños enfermos o sin papás, con problemas muy serios, pero en cuanto veían aparecer al payaso, sus caras cambiaban por completo y se iluminaban con una enorme sonrisa. Su ratito de risas junto al payaso lo cambiaba todo. Pero aquel día fue muy especial, porque en cada parada las cosquillas de Pepito terminaron apareciendo y su risa contagiosa acabó con todos los niños por los suelos muertos de risa. Cuando acabaron su visita, el anciano payaso le dijo guiñándole un ojo. ¿Ves? ¿Ahora qué trabajo tan serio tengo? Por eso no puedo retirarme, aunque sea tan viejito. Es verdad, respondió Pepito con una sonrisa, devolviéndole el guiño. No podría hacerlo cualquiera. Habría que tener un don especial para la risa. Y eso es tan difícil de encontrar, dijo Pepito justo antes de que el viento despertara sus cosquillas y sus risas. Y así Pepito se convirtió en un payaso, sustituyendo a aquel anciano tan excepcional y cada día se alegraba de ser diferente gracias a su don especial. ¡Pepito! Seamos muy felices siempre.